Niños y jóvenes de Concon ya cuentan con Skate Plaza para practicar su amado deporte. La jornada fue muy diferente para estos jóvenes conconinos, ya que después de muchos años pueden practicar Skate en un lugar especialmente adaptado para este deporte. Gracias al proyecto municipal Construcción e Infraestructura Deportiva Juvenil Skate Plaza Vista al Mar de Concon. Primero es una felicidad por tener un espacio cerca a la casa donde poder practicarlo, ya no tener que andar viajando, tener que andar gastando dinero y demás para poder practicar algo que a uno le gusta tanto. Y segundo, que lo encuentro súper motivado, aparte del alcalde, de la municipalidad, que nos apoyen en este deporte. Es que es importante un proyecto así para la juventud, es muy importante porque los niños para que tengan un espacio, que ellos lo cuiden, un espacio para terminar un poco la delincuencia. Para que ellos tengan otra cosa, yo siempre digo que tengan otra cosa en que pensar y ya no andar tonteando. Esta infraestructura para practicar Skate se suma a las nuevas inversiones para el sector, de manera de convertir esta plaza de vista al mar en un espacio familiar. Primera experiencia que tenemos con una infraestructura de esta naturaleza para entregarle a los jóvenes un espacio definitivo donde puedan practicar esta actividad, este deporte. Algo que efectivamente esperábamos hace bastante tiempo, pero hubo varias dificultades en el diseño, que pudieron ser compartidas con los propios jóvenes, que es lo que querían más que nosotros imponer una cancha. Esta iniciativa, que significó una inversión cercana a los 20 millones de pesos, se hizo en conjunto con deportistas que practican esta disciplina, y consiste en una plaza donde hay 12 figuras para practicar el skate, patín y roller.